¿Qué es la palabra del Señor? Y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de don y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre. Oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que ciega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellas reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo. Y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y por ahí te digo la heyeña de Abe, a Yeba, a Mos. Esta es, queridos hermanos, la palabra del Señor que nos anima a cambiar, a convertirnos. En la medida en que le escuchamos al Señor. Pidamos esta gracia así como nos promete el Señor por medio del profeta Amos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.